1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro 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 Dora la banda Intro Intermuvio Intermuvio Intro Intermuvio 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 Vesta Intermúdios Vesta Bienvenido a este lugar Resumido, bienvenido a este lugar Atención y potente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Resumido, 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 bienvenido a este lugar Bienvenido a Jesús de Dios, la gloria por aquí Señor Bienvenido a Jesús de Dios, el bendito por esta luz de la luz Bienvenido a Jesús de Dios, el bendito por esta luz Bienvenido a Jesús de Dios, el bendito por esta luz Bienvenido a Jesús de Dios, el bendito por esta luz Bienvenido a Jesús de Dios, el bendito por esta luz Y el espíritu, el espíritu de dos Y el espíritu, su corazón Salida final Salida final Final Final